...diputación de Barcelona. Herrera a COPE. COPE, Cataluña y Andorra. Estás informado. Estoy seguro, amigos y amigas, que en alguna ocasión habéis escuchado una afirmación como esta. Los colutorios bucales con antisépticos podrían ser preventivos en la transmisión del coronavirus. Incluso alguna publicación médica y científica ha publicado recientemente o publicó recientemente un estudio sobre este tema. Yo quiero preguntarle, hacer esta pregunta directamente al doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarle. ¿Los colutorios bucales pueden prevenir de alguna manera la transmisión del coronavirus? Pues lo que sí está claro y es evidente es que cualquier método de higiene pues coayuda a la prevención. Otra cosa es que en verdad pues destruya el virus o en verdad funcione de una forma taxativa porque lo que sí nos dice la evidencia científica es que el lavado de manos, la utilización de mascarillas y guardar la distancia social, esos son métodos preventivos y ahora mismo pues se está investigando pues la utilización de colutorios para disminuir la carga viral ya que en la zona nasofaringia y en la boca pues es una zona donde existe una gran cantidad de presencia de virus y por lo tanto pues la eliminación de ellos pues disminuiría la posibilidad de transmisión a través de las gotículas a cualquier interlocutor o cualquier persona que estuviese cerca de esos pacientes pero como le digo está en fase de investigación y de todas formas los dentistas por sistema hacemos que los pacientes se enjuaguen porque los estudios in vitro es decir, los estudios de laboratorio que se han hecho no sobre personas infectadas y no con el virus del coronavirus sino con un virus similar pues ha demostrado su eficacia en aquellos colutorios que llevan componentes uno llamado CTC como abreviatura que es el coloduro de cetil piridinio la povidona yodada o incluso el peróxido de hidrógeno el agua oxigenada al 1% con esos tres se ha comprobado que disminuye la carga viral y por lo tanto puede ser un método de prevención y de hecho, pues sistemáticamente los dentistas lo utilizamos en nuestras cuentas Es decir, doctor Castro que en estos momentos más que nunca la higiene bucal es recomendable hay que hacerla un par de veces al día como mínimo, ¿no? Absolutamente o sea, lo tenemos comprobado en todas las grandes epidemias que ha tenido nuestra sociedad y la humanidad o sea, cuando uno desde las fiebres tifoideas pasando por la peste bubónica todo esto ha sido una cuestión de mala higiene y por lo tanto pues se ha solucionado cuando se han aplicado medidas preventivas en donde, por supuesto aparte de la batería medicamentosa que tenemos para luchar contra las enfermedades también las prevenciones mediante pues la higiene corporal y en este caso la higiene bucal porque yo lo hemos dicho muchas veces los periodistas ustedes, los médicos pero hay que recordar que la boca los ojos la nariz son las tres puertas de entrada de la COVID-19 efectivamente y nosotros precisamente los dentistas además le voy a dar un dato curioso dentro de las poblaciones dentro de la población sanitaria teniendo en cuenta lo cerca que estamos los dentistas trabajando con los pacientes somos la población sanitaria que menos número de contagios tenemos según nuestros estudios que tenemos dentro de las profesiones sanitarias ¿y por qué? porque por un lado hacemos que los pacientes se juguen con los colutorios porque desde luego mal no les va a hacer eso está claro y luego por otro lado porque las medidas de protección que tenemos desde mascarillas desde pantallas desde equipos de protección individual desde guantes los dentistas siempre hemos estado acostumbrados a utilizarlos y a manejarlos y por lo tanto pues hay muy poca muy poco contagio entre profesionales dentistas del coronavirus ¿la situación en estos momentos de los de las visitas de pacientes a dentistas a odontólogos se está produciendo con normalidad o en qué situación están viviendo? bueno normalmente lo que hacemos es un 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 que potencialmente pueda estar siquiera alguna sintomatología, fiebre, anosmia, dolores articulares, etc., pues entonces lo derivamos primero a su médico de familia, pero eso es lo primero que hacemos. Luego intentamos siempre controlar los aerosoles que se puedan producir en la consulta, en el normal trabajo nuestro, porque los trabajos con turbinas, piezas de mano, yectores de saliva, etc., también, etc., etc., entonces trabajamos con muchas cosas y trabajamos directamente sobre la boca, y por lo tanto lo que hacemos es espaciar más las consultas y unos protocolos muy estrictos para que entre paciente y paciente, con lo cual tenemos menos pacientes, pero porque nosotros los programamos también para que no haya acúmulo de personas en las consultas. Doctor Oscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España, muchas gracias, un abrazo y muchísima salud, doctor, cuídese, gracias. Igualmente les deseo, muchísimas gracias. Buenos días, adiós. Buenos días, adiós.